Que bueno que nadie lo conozca, porque ahí de tajo estamos diciendo que esto no es más de lo mismo, de lo que han vendido como más de lo mismo. En esa transformación de nuestro partido, hoy nos hemos abierto y hoy tenemos involucrados a candidatos, candidatas salvadoreños comprometidos con la realidad actual. Muy bien, vamos a competir, sí, es ahora cuando comienza este trabajo de difusión, de conocimiento, de cercanía con la población y de planteamientos serios. Qué bueno que los detractores, como lo decían hoy, dicen, pero nadie los conoce. Qué bueno. Sí, eso ha sido una de las frases que se ha manejado a nivel mediático. Y nosotros se lo agradecemos que lo sigan diciendo, porque les estamos demostrando que este partido ya no es el mismo partido con el que se han venido peleando por cuatro años o más.